Ten muy en cuenta el código de colores para separar tus residuos. Verde, blanco, negro. La caneca verde se utiliza para los residuos orgánicos. Son aquellos que se descomponen naturalmente. Están compuestos por residuos de alimento, algodón, restos de jardinería y desechos corporales de animales. La caneca blanca se utiliza para los residuos que por sus características pueden ser reintroducidos en la cadena productiva. Como el cartón, el plástico, el vidrio y los textiles. La caneca negra se utiliza para los residuos que por sus características no pueden ser utilizados. Como el papel higiénico, las servilletas, cartones contaminados con comida y el papel metalizado. Unidos avanzamos.